Música Bella dama, tienes muchas cosas por hacer No te conformes con nacer, amar y crecer A veces la felicidad te obliga a padecer Los vericuetos que te van a enloquecer Bella dama, me debes escuchar Abre la ventana de par en par Deja que el sol alumbre e ilumine Cada rincón de tu hermosa casa Bella dama, echa tu mirada hacia afuera Deja de sufrir tus adentros Deja las sombras y las tristezas Déjate que se vayan tus lamentos Bella dama, tienes muchas cosas por hacer No te conformes con nacer, amar y crecer A veces la felicidad te obliga a padecer Los vericuetos que te van a enloquecer Bella dama, encontrarás la felicidad La tienes muy cerca quizá Y no la ves Y en tus manos está, tal vez Las tienes llenas de miel y claridad Bella dama, tu risa brota temprana Hace que sonría la mañana Hace que todo se llene de luz De luz, claridad y sabor a miel Bella dama, tienes muchas cosas que hacer No te conformes con nacer, amar y crecer A veces la felicidad te obliga a padecer Los vericuetos que te van a enloquecer Bella dama